Hubo un cambio de entrenador en Los Dorados, tendría una nueva oportunidad de luchar por minutos y ganarse la confianza del nuevo entrenador. Y entonces fue cuando el gran pez anunció que su DT sería nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. Sí, el mismo por el que lo bautizaron con ese nombre. Algo divino se iluminó en la frente del lateral mexicano. A la llegada del Diego, las cosas fueron cambiando para Barbosa, pues estaba endiosado con la figura que tenía enfrente. Las cosas se volvieron personales para él y más que nunca se esforzó en el campo. Estas ganas de trascender no pasaron desapercibidas para la leyenda argentina, que pronto le dio toda la confianza del mundo y empezó a brillar y llamar la atención de propios y extraños.